Hola amigos y amigas, les saluda Moisés Canelo, cantante y compositor, y como muchos de ustedes quienes están viendo este mensaje, amante del arte. Uno de los artes que más me encanta a mí, que disfruta enormidades verlo y ver exposiciones de eso, es la fotografía. Y cuando de eso se trata, solo me viene un nombre a la cabeza. Una de las personas que más tengo como amigo cercano en relación a la fotografía es Miguel Reyes. Yo recomiendo que lo sigan a él, tanto por sus conocimientos de tecnología como por toda su experiencia lograda a través de años con la lente, trabajando con diferentes formas la fotografía, pero siempre cercano a la belleza, a la perfección en el arte de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.